Porque ya se me lleno de virtudes, en su gran milla que escuchan los liberfones. Con esta larga, chaco de emoción, grita tu nombre en el corazón. En este viejo, hazte a la cruz, haz a tu gloria, viejo liberfone. Liverpool, Liverpool, que es la cruz llena de dinero de virtudes, en su gran milla. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé. El saludo para todos los hinchas de Liverpool. Más que merecido campeonato, histórico, primera vez en la historia que Liverpool, Fútbol Club, esta camiseta es del primo, del Liverpool de Canelones, del Liverpool Centro Deportivo y Social, que tiene los mismos colores, que es prácticamente lo mismo, la misma publicidad. Palma ha colaborado mucho tiempo con el Liverpool de Canelones. Así que bueno, en homenaje, nosotros somos socios del Liverpool de Canelones, no somos hinchas del Liverpool de Montebeo. Pero en homenaje a Liverpool, vamos a destapar, por supuesto no lo vamos a hacer acá, porque si no vamos a hacer cagada, pero vamos a destapar para festejar. Por los hinchas de Liverpool, que lo merecen, que lo merecen. Porque además, imagino todos los hinchas que han pasado de Liverpool, que lamentablemente, durante toda la historia, no pudieron ver a Liverpool campeón del campeonato uruguayo. Mucha gente que pasó. Y qué satisfacción, qué alegría debe ser para muchos hinchas de Liverpool, los anónimos, por supuesto, algunos conocidos, como el Bavino Chivoyen, como el Pillo de la Rea, como Gastón Lepra, y por supuesto como alguno más que ahora no recuerdo, pero digo los que conozco que son hinchas de Liverpool y que tienen la posibilidad que otros no tuvieron de ver a Liverpool campeón uruguayo histórico, primera vez y más que merecido. Liverpool ganó todo este año. Ganó la Supercopa, ganó el torneo intermedio, ganó el clausura, ganó el anual y gana las finales del campeonato. Fue contundente cuando tuvo que ser contundente, es decir, más que fue contundente, fue un equipo utilitario cuando tuvo que ser utilitario y fue contundente cuando debió ser contundente. Un Liverpool que jugó prácticamente todo el campeonato con un mismo sistema, muy pocas veces utilizó dos puntas, lo hizo en esta final, a ver, pudo haber sido otra historia, los primeros 15 minutos fueron de Peñarol, tuvo algunas situaciones como para meter presión, pero no la mandó a guardar y después, bueno, Liverpool tuvo las situaciones, la primera que marca un poco el partido, que es el cabezazo de Pereira solo, después el golazo de Bentancur y después todo lo que vino. Es decir, Liverpool aún cambiando el sistema, modificando su esencia, si se quiere, porque Liverpool tampoco fue brillante en las finales, pero fue contundente, no fue brillante en la semifinal que termina perdiendo, no fue brillante en la primera final porque los primeros 45 fueron de Peñarol, recuerden que Brito se transformó en figura, pero fue contundente y durante la temporada fue contundente ganando los partidos que tenía que ganar y las finales que tenía que ganar, porque le ganó Nacional, porque le ganó a Defensor, porque le ganó a Peñarol, le ganó a todos. Insisto, sacando las finales, dejando las finales de lado, Liverpool fue un equipo de presión, de ir al frente, de jugar por las bandas, de buscar la velocidad de sus punteros, sobre todo de Luciano Rodríguez, que hoy sí fue Luciano Rodríguez que el hincha de Liverpool quiere ver, a ver, siendo protagonista con su velocidad por la banda, pero también enganchando hacia adentro cuando tiene que enganchar, justamente para darle sorpresa, no siempre enganchar hacia afuera. Entonces Liverpool, insisto, fue un equipo de presión en campo amigo, de buscar las triangulaciones, de buscar el juego asociado, de buscar jugar con las líneas unidas, de que sus defensas no estén atrás, sino que estén cerca de la mitad de la cancha, un equipo que daba gusto ver. Ese fue Liverpool de todo el año. Después las finales son finales, en frente de un equipo grande, un equipo con historia, que llevó y llenó el campeón del siglo a pesar de ser un desastre, la gente acompañó igual, ya no se juega más con la camiseta, por supuesto, ni la gente juega en la tribuna, pero era un equipo a respetar, siempre hay que respetar a Peñarol y a Nacional, a los equipos grandes, hay que faltar el respeto jugando en el fútbol como lo hizo Liverpool. Como lo hizo Liverpool. Y Liverpool fue contundente, insisto, cuando tuvo que ser contundente. Y mandó la pelota al fondo de la red cuando tuvo que mandar la pelota al fondo de la red. Con dos goleros, por supuesto, lo de Brito es exuberante, ya comienza a sonar para, por ejemplo, para Nacional. Lentinelli, que era el arquero titular, Liverpool tiene dos arqueros muy buenos en el plantel y eso es importante, no lo tuvo, no lo tuvo hace rato, no los tiene Peñarol, no los tiene Nacional, sí los tiene Liverpool. La última línea, hoy termina siendo campeón uruguayo un jugador de Nacional, Anthony. Si están mal las cosas a Nacional, ¿qué Nacional le dio a préstamo a un jugador que termina siendo campeón uruguayo? Juan Izquierdo, que hace historia, fue campeón uruguayo el año pasado con Nacional, es campeón uruguayo este año con Liverpool, no le fue bien lamentablemente en Peñarol, no le fue bien lamentablemente en Nacional, pero sale el campeón uruguayo con Liverpool y hace historia jugando bien, siendo uno de los zagueros protagonistas del campeonato. Zamudio, que nadie lo tenía, prácticamente retirado del fútbol, lo trae, va, hace un gran torneo, mostrando todo lo que tiene que mostrar un tipo a esa edad, la experiencia. Pereira, el capitán del equipo, siendo muy bueno en los partidos decisivos. En la mitad de la cancha, jugadores como como Medina, como Ana el Medina, que hace lo que muchas veces no se ve en este fútbol, que es tirar un sombrero, que es tirar un dribbling, que es darle la libertad a un jugador para que pueda hacer un firulete, que eso se ha perdido mucho en el fútbol moderno. Está el Medina, lo tiene, lo lleva en la sangre. Ya lo dijimos, la velocidad de Luciano Rodríguez y la contundencia de los delanteros. Por supuesto, la importancia de Napoli, que después se hizo echar en la final la anterior, pero fue muy importante, jugó casi todos los partidos. Meli, creo que hizo un gran campeonato, menos en las finales, pero hizo un gran campeonato. No fue de lo mejor en las finales, pero hizo, insisto, un gran torneo, muy importante la traída del argentino. Y la contundencia de los delanteros, que hasta Bava tuvo que ponerlo a los dos porque los dos estaban haciendo goles. Cuando entraba uno, porque los dos juntos jugaron muy poco, o jugaba a Ventancur o jugaba a Vecino, Vecino anotaba. Pero salía, entraba a Ventancur y Ventancur anotaba. Y al revés, jugaba a Ventancur, Ventancur anotaba, Vecino entraba y anotaba. Y cuando se tuvieron que jugar juntos, las pocas veces que jugaron juntos, se complementaron muy bien. La ley del ex, Ventancur haciéndole goles en las finales a su ex equipo, que lo dejó libre. Las cosas que tiene el fútbol, la realidad es que Ventancur no rindió en Peñarol, pero bueno, ya es historia, es campeón con Liverpool. Y Vecino, que la verdad, Nacional no le fue bien, no le fue bien, el Liverpool la rompió. Después dirán, ustedes hay jugadores para equipo grande, jugadores para equipo chico, se verá. Se verá. Es otro análisis, pero lo cierto es que el Liverpool brillaron y termina levantando la copa. Que para Liverpool es muy importante. Más allá del fútbol de cabotaje, más allá de la pobreza franciscana, para un equipo chico, para un equipo menor, para un equipo que no es ni Nacional y Peñarol, ser campeón uruguayo es lo máximo. Porque tampoco le vamos a pedir a Liverpool que sea campeón de la sudamericana. Eso es demasiado, sería bueno, sería brillante, pero ya es pedirle demasiado. Eso se lo tenemos que pedir a los equipos grandes, a Nacional y a Peñarol. Liverpool ser campeón uruguayo para Defensor, para Danubio, para Cerro, para Wander, para River, para cualquier equipo, ser campeón uruguayo es lo máximo hoy. Es lo máximo. Es tocar el cielo con las manos. Y eso lo consiguió Liverpool. Y eso lo consiguió Liverpool. Con un presidente que no sé si sabe o no de fútbol, porque el Tol Antunes dijo que no sabía de fútbol Palma, pero que era un gran empresario. Yo no sé si es que no sabe de fútbol, porque tampoco es que Antunes es un doctor en filosofía futbolística y que el fútbol es una ciencia. El fútbol es muy sencillo, ya lo he dicho un montón de veces en los videos. Es muy sencillo el fútbol. No hay que estudiar, no hay que ser un doctor en filosofía futbolística. Entonces, no sé si Palma sabe o no sabe de fútbol. Sí sé, como dijo Antunes, que es un gran empresario y lo ha demostrado a lo largo del tiempo. La frutillita de la torta más lo que puede venir, que es que Liverpool vende muy bien, que ahora puede quedarse con 8 millones de dólares del pase de De la Cruz al Flamengo y que así va sumando dinero, que hace buenos negocios y que en definitiva ya no sería la frutilla, sería tocar el cielo con las manos aún más, pasar más allá que es hacer un estadio moderno. Ya sería completo lo de Liverpool. Así que bueno, nos vamos. Felicidades Liverpool, nos vamos con la música, ¿Vamos a tomar algo? ¡Saludos a los hinchas de Liverpool!